Vale, empieza en cuatro. Tres, dos, uno… ¡Maria! ¡Cuándo serás mía! ¡Si te quisieras, cómo te haría! ¡Mare de María! ¡Cuándo serás mía! ¡Y mi mismo cielo, yo te llevaría! ¡Y te llevaría! Venga, Tani, haciéndete un porro. ¡Combia, sucia, coño! Venga, tani, haciéndete un porro. Venga, tani, haciéndete un porro. Dime solo una palabra que me debe volver a la vida y se me quede la pena porque sin ti no tengo nada. Envuéleme con tus besos y refugiame en tu guarida. Y cuando yo te llamo, no sé lo que siento. Y cuando yo te llamo, me quemo por dentro. Y más y más de ti, yo me llamo, no. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro, María. ¡Cuándo serás mía! Y me quiserás toda la vida. ¡Abre, María! ¡Cuándo serás mía! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Increíble! ¡Bravo, bravo! ¡Maravilloso! Queremos representar que esto es felicidad que os tengamos aquí. Estamos en la casa de Dios, así que qué mejor que cantarle con alegría. ¡Gracias!